¡Hola otra vez! ¿Qué tal estáis? ¿Me habéis echado de menos? Porque yo a vosotros un montón. He estado un mes solo trabajando y estudiando por las noches, así que no tenía tiempo para hacer un vídeo, editarlo y demás. Así que en conversación os dejé todos esos preciosos poemas grabados para que no me echaréis tanto en falta. La cosa es que ya ha llegado diciembre, así que el curso se ha acabado y puedo volver a ser la usuaria habitual de YouTube que era por aquel entonces. Me he dado cuenta de que los vídeos en los que recito poemas de Elvira Sastre tienen muchísimo tirón. Y como regalo a todas las visualizaciones que me habéis dado, os voy a recitar un poema de su libro Ya nadie baila. Espero que os guste. Nos dijimos tantas veces a Dios que despedirnos significaba reinventar un reencuentro. Era un precipicio con vistas al mar y yo me hice adicta a las alturas desde que la contemplé precipitarse sobre mí desde el punto más alto de un sueño. Era una espalda magullada que desprendía felicidad al desplegarse. Quizás por eso me adhería a ella. Era ese punto exacto de felicidad que tiene la tristeza y que nunca se encuentra. Pero entonces, ella. La última primera vez que la vi, estaba de espaldas. Como no, ella es siempre por delante del mundo. Y me tembló cada huella. Se giró. Y con ella mis palabras. Y nos abrazamos. Como se abraza un niño al peluche que le salva cada noche de las pesadillas. Como se abraza un cuerpo llovido y frío. A otro que le espera lleno de mantas. Como se abraza al futuro quien ha perdido demasiado a cambio de un poco. Como se abrazan dos almas cansadas que solo necesitan que sus huesos choquen. Estaba tan guapa. Tan guapa como la primera vez. Tan guapa como los finales tristes que terminan con un beso. Como esas tormentas que te ahogan si no te mojan. Tan guapa como esas mujeres que, por fortuna o por desgracia, son para toda la vida. Sueño tanto con ella que verla es como seguir dormida. Ella caminaba y decía que los ayeres nunca podrían convertirse en mañanas. Que cuando el reloj se rompe, de nada sirve darle cuerda. Que hay flores que duran un verano porque la vida es así. Y de nada vale ahogarlas en agua si ya es invierno. Yo la escuchaba, como se escucha en algunas canciones, leyéndola. Verbalizaba todos mis motivos en cada sorbo de café. A veces se ausentaba y era entonces cuando yo le deslizaba mis razones sobre la mesa. Fue uno de esos momentos en los que las palabras sobran. Me explico. Cuando sabes el final de una película y aún así vuelves a verla. Es cuando te fijas en los detalles que guarda. Y yo solo quería mirarla una última primera vez más. Porque pese a todo, sonreía. Sonreía taladrando mi mirada con sus ojos tristes. Y así, hasta su adiós me parecía bonito. Después, devoramos cada migaja que dejamos para no poder encontrar el camino de vuelta a nosotras. Pero, en medio del banquete, le acarició el pelo. Y fue como tocar una nube. Nos caló los huesos. La vi lloverse por dentro. Deshacerse hundida de mi hombro. Alcanzar mis latidos. Abandonar por un momento el camino mirando mis ojos mirando su boca. Suplicarme que no la dejara ir. Respirarme el cuello para coger aire. Estrecharme como si, aferrándonos así, pudiéramos salvarnos. Rendirse de rodillas ante todos los amores que no pueden ser y sacrificarse durante un instante por ellos. Estaba más bonita, más desnuda y más lluvia que nunca. ¿Cómo no iba a besarla? ¿Cómo no iba a deshacerme de todos los salvavidas en su boca de agua una última primera vez? Al abrir los ojos, vislumbré su espalda vestida sin mis manos como la primera vez. Alejándose de otra vida. Zigzagueando entre su presente y mi futuro. Recogiendo flores arrancadas para recordarse que no podríamos volver a querernos. Con nuestra saliva aún latiendo en el corazón. Y el silencio gritando en su boca ya cerrada. Hay cosas que no pueden terminarse porque nunca han comenzado. Por último, antes de despedirme, aunque sé que no hace falta, tengo que pediros que por favor, si os ha gustado este vídeo, lo compartáis, me deis like y sobre todo que os suscribáis porque es lo que me ayuda a seguir cada domingo recitando poemas, no solo de Elvira Sastre, sino de otros tantos poetas que hacen que la vida sea mucho más bonita. También me gustaría que en los comentarios me dejarais los poemas que os gustaría que yo recitase para mis próximos vídeos. Y por el momento, nada más. Espero volver a veros muy pronto por aquí y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!